Hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose trayéndoles un nuevo gameplay de playstation 2 que como pueden ver ya la entradita de play dos clásica, bueno este juego quería traerlo hace mucho tiempo es uno de mis favoritos que jugué cuando era más joven ni que fuera viejo cuando tendría fue que unos 14 años por ahí, es de la empresa Namco, yo creo que ya saben que el juego saca a Namco, como Tekken por ejemplo, de ahí viene sobre todo este juego, carame está haciendo mucho ruido estas cosas, pero está enredado ahí, bien vamos a ver la intro entonces Nadie es inocente, justicia es una solución, desafortunadamente es la única cosa, desafortunadamente crea miedo y el miedo crea dinero, ajá, Green Harbor, solo otro laberinto urbano, El Dorado, lleno de miedo y dinero, las bandas gobiernan, bueno así, no lo trajo de nuevo, pero los días terminan mi nombre es Brad Hawk, soy un profesional, ya valieron de ahí, esa canción épica, los que habrán jugado este juego ya deben saber cuál es, y los que no, se los recomiendo muchísimo, no, porque es un buen juego de pelea, si les gusta Tekken, es como un Tekken Force, por así decirlo, pero un poco más centrado en historia, con sus propios personajes, todo, me hubiera gustado verlo al personaje este en un juego de Tekken, no sé que sea gran puesto, pero sería muy chévere ponerlo, o alguno de estos más también, claro que hay algunos otros que pelean exactamente igual que con los peleadores de Tekken, este creo que pelea muy parecido entre Jilin y algo así, una combinación entre varios, pero si lo ponen con su estilo propio como pelea así, perdón, y se llama Urban Rain, Regimiento Urbano para usar Regimiento Urbano, Urban Rain, ¿no? Regimiento creo que significa, no sé seguro, pero bueno, vamos a empezar entonces, muy bien, hace un momento estaba grabando esto, les voy a mostrar, aquí yo había creado uno de estos, no me llegó a escribir totalmente porque no, no permite, esta es otra grabada que tenía hace tiempo, pero qué pasó, nada más lo de acá de la grabación, mi vecino estaba bloqueándose afuera, no sé qué pedo, estaba cantando ahí, así que bueno, ya pasó, así que vamos a, a ver, cómo nos va, como si sabe que lo voy a poner con mayúsculas, no está la P, la S, porque ya no me encanta la de acá, listo, listo, estos vamos a ver, quiero guardar el progreso, claro que sí, dentro de esto, sí, quiero sobre escribirlo, para que esté mejor, jeje, bueno, listo, muy bien, lo que tenemos aquí es, bueno, juego, puede ser que puedo continuar, pero no, no puedo nada, el Freedom Challenge, que se desbloquean después de terminar el juego, que tal vez lo salga después, el Multiplayer, y bueno, los extras y todas esas cosas, ahora también me he dado cuenta que mis abuelitos producen un ruido también así de la música, que es lo que escucho, pero bueno, no importa, eso ya es otra cosa, así que bueno, vamos a ver acá la intro, de todo esto, este es un niño rata, buscando el Minecraft, se perdió un callejón, y lo agarra, bien, no, eso, acá, no está mi Minecraft, no te va a matar, no te va a matar, no te va a matar, típico que lo golpean, estoy dando a ver que lo golpean demasiado, jeje, y se lo llevaron, con el camino así, parecía que se hubiera colgado, pero no, es así, alargada, le tomas, jeje, ese 3D, ese 3D alucinante, este es el alcalde de la ciudad, ¿no? De Julian Borgo Today, I would like to announce a new crime prevention initiative that will stop this epidemic which plagues our cities, security cameras will be installed in over 2000 locations throughout the city, and sections of the city will be partitioned using large gates. We believe these measures will help us to prevent crime, As well as assist in gathering evidence In case a crime is committed I would like to assure you all That this new policy Has been implemented solely For the purpose of maintaining public safety And is in no way designed To invade your right to crisis I am here to ask for your support In taking back our beloved city From crime and fear Ok, entonces lo que puso Para resumirlo, ¿no? Puso cámaras y rejas Misión 1, Back Allay Warming out, calentando las cosas Por si acaso se escucha medio lag o algo Como ahorita Ok, se vio medio lag Vamos a parar un momento Ahorita ya vuelvo Muy bien, misión 1 Ok, está medio lag No sé por qué La repetí otra vez Parece que se estuvieran drogados Ya, como has visto, KG lady I bet que ella tuvo más Si, no te escuchas Un plato sobre los gallantos Que se buscate Ya, pero KG Está emrogenado Están drogadas las negras. Ahí está, se arregló. Qué raro. Qué raro, está medio lafti y se arregla en un momento. Qué raro, drogada. Ay, WTF. Hola, ¿cómo se ve? ¡Cállate el otro! Hola, tengo ojos azules. ¿Cállate el otro? Uff, nada. Uff, con cámara lenta todavía a propósito. Seco los dos negras. Ok, no es ningún problema. Mira, se laje un más de lo normal. Ok. Espérate, espérate. Ok, 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 espérate. Espérate, espérate. ¿Qué pasa acá? Ok, muy bien. Ahora sí. Mira, ya me di cuenta que fue el error. Me parece que... El juego como que... Cuando apretó F9, dentro del amulador, se pone medio lafti. Entonces es por eso. Así que vamos a sacar el amor, esto es desgraciado. No sé. Este, ahora P. 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 Ahora se murió el negro. ¿Qué pasa negro? ¿Qué pasa negro? No se como se llaman esas cosas, corta, se crearon, no me acuerdo, los que salen de Taekwondo, Muay Thai o algo de donde lleven para atrás, salen que salen Bueno negro, bueno, bueno, ah no, prende un golpe No se porque salen esos cuadrados, debe ser un error del juego, pero no se preocupen, no es nada malo Y bueno Se murieron Les sigo caminando, todo feliz, porque me cayó Los dejé hecho shit a todos los negros Muy bien, acá podemos aumentar lo que pueden ver son diferentes puntos de habilidades Los golpes, agarrarlos, ataques regionales, o sea, a la cabeza, al cuerpo, a las piernas Ataque especial, eso después se aumenta, que es el ataque con las armas, que eso después nos van a dar El Towness, que es para resistir los golpes, y el endurecimiento en las piernas, en el cuerpo, ah no, aquí es el cuerpo No, es la cabeza, el cuerpo y las piernas Lo que no voy a poner, como siempre lo sé poner, es el golpe, al principio, porque es lo importante de aprender ese juego Y vamos a grabarlo, aquí en la primera Listo Muy bien, vamos a la siguiente misión Chinatown, First Job, primer trabajo Mira esa chinda, que güey Mejor la ayuda Todos viendo otra parte, no? No 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 Es un peligro, incluyendo el Zanzi, Dwayne. Fácil de decirlo, eso tiene razón. Muy bien, cargando todavía dice. ¿Qué carga? LOL Hola, ¿cómo estás? ¡No! Y el aire me agarré. Se chocó uno con el otro. ¡Toma! ¡Toma! También puedes jugar, claro, como estoy haciendo hoy, sin fijarlos. Si es panelero, puedes pegarlos de igual forma. Solo que es un poco más complicado, claramente, estar. Pero eso te ayuda cuando tienes más de 3 en el juego normalmente. Porque te llegan hasta 5 o 6 en el juego también, ¿no? A veces son muy complicados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? A ver, pero les voy a mostrar esto. Ah, no, espera, no sale. Ah, ok, no, no puedo. No, te voy a guiar. ¡Pum! Ahí, ahí te quedas. ¡Toma! 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 Este es el diseño principal. 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 ¡Espera, espera! Te voy a ver de nuevo. Te voy a ver del aire. Ahí lo dejé. ¡Muy bien, hace un punto! Vamos a ponerlo en Topless. Vamos a ver si es que este gameplay lo llevo a hacer rápido. Espero que no se note el nombre que estoy poniéndolo. Espero que no. Brawler? What? Shorty can't even fight the wrong battle? Where the hell is KG? Damn! Alright, you wanna walk? Yo, take them all out! Show Ying, the Brawler, everyone! Show them what they give for messing with this group! Uy! El grupo de Linillo! Uy, les voy a dar de ese... A otra banda de no sé dónde... La banda del Choclito, no? Misión 3, declaración. No sé por qué hay que ver ahí esa cámara. Es de... No sé, los chicos de The Waynes, no sé qué... Nos han llevado al bar y no sé qué cosas. Muy bien, no? Hay que cortar eso porque sinceramente no escuché nunca en los comentarios para jugar este juego. Muy bien, hay un pelado. Nada más? Este pelado, solito? Esto debe tener algo mal. ¿Qué pasa pelado? ¿Qué pasa pelado? ¿Qué pasa pelado? Ataca pelado! Ataca pelado! Ataca! 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 Nada, nada pelado. No sé respaldar nada. Por eso te encontré allá. Uuuuh! Ok, retiro lo dicho. Ah! Toma mierda! Ah! Ah! Muérete maldito! Eh, párate, párate! Ah! Muy bien! Vamos a ponerme este en ataques especiales porque es lo que uso más. Muy bien, vamos a la siguiente. Eh, vamos a ir grabando así, con el autosave. Vamos a la cuarta. Ah! A ver en la calle que Duane se convirtió de que el Hell's Legion Viking se va a venir después. Ah! 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 Tengo que matar al jefe de la banda y con eso se termina todo. Pero, ¿cuál es el jefe aquí? Aquí hay tres. ¿Será alguien de pedo al lado? Este es desgraciado, vamos a pegar. Espera, me equivoqué. Toma. ¡Nadie! ¡Nada! ¡Nada! ¡Toma! ¡Maldito! 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 ¡Ah! ¡Maldito! ¡No todos ahí! ¡Jajajajaja! Esas habilidades que tienen las... ¡Auuu! ¡Para ya! ¡Esto es un palo! No, no. En cualquier lugar, un palo que podría agarrar. ¡Oh! ¡Ah, este es el jefe! Tomate eso. Ah, no sé. Bueno, te rompo todo, eh. Vamos a meditarle ahora en... ...el cuerpo. No, en la cabeza, no, en la cabeza no, en el cuerpo, y una golpea, no sé qué estoy hablando, pero bueno, a ver, vamos al siguiente, niños jugando, ok, con otro jefe, Soul of Child's Play, niños jugando, jóvenes niños, tal vez juegos niños, tal vez se traduce, ok, es el 3, y me vamos a pegar, hola, vamos a alejarnos de ellos, vamos a pegarle este, o sea, ven, 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 ven ¡Muerte! ¡Muerto! Ya está muerto, ya está muerto Ya se fregó Ok, no me salió Listo, muerto Vamos a ponerle... Porque eso también es necesario Hace más daño, sobre todo en esas partes del cuerpo Dependiendo, ¿no? A ver... TARF, no sé qué significa TARF Dice, mata al enemigo en el tiempo límite Oh, es de un dojo, dice Ok Es de un dojo, en un motel TARF, tienes que matarlo en el tiempo límite Depende de lo que nos diga Uy, es un negro asiático Oh, oh Oh, oh Empezó él, empezo él Se fregó, se fregó Se fregó Pasa chino y niña por él Te fregás Toma contra el suelo Toma 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 Nada Uy, nada Uy, me agarró el suelo Nada, nada Sin brazo Meté su especial en el suelo Un petos Ok Toma 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 Se me cabe el tiempo ¡No! ¡Se me cae el tiempo! ¡Se me cae el tiempo! ¡Uuuh! Con un... Con un segundo de distancia ¡Qué frío! Vamos a ponerle en Grateful Y... Vamos a ponerle en Taunus Para que resista un poco más Porque cada vez se pone más difícil Al principio no, pero... Igual, ¿no? Siempre hay que ir aumentándole las cosas Ok, dice... ¡Mátalos a todos! ¡Stick everyone down! Ok... No sé... Sinceramente no tomo importancia mucho A lo que dicen las palabras Porque es re lindo O sea, no te dice que han venido tales Que quieren vengarse O quieren atacarte Y no sé qué Entonces la única cosa Es que darle, ¿no? Y ahora la de que me dice Que con X coro ¡Claro! ¡Qué importante! Recién me dijo ¡Ja ja ja ja! ¡Uuuh! Con el carro no... Abusido... Si no te cree Ahí te la... Te la... Nada... Nada... Fuera... Fuera... Viene acá... Todo... Nada... Pero para que te la... ¡Boté una botellita! ¡Uy! La botellita... Esto es para recuperar vida Hay algunas que se recuperan En la otra barra Esas en especial Las botellas difíciles Que ahorita te tocán Para vida Y también La puedes lanzar Apuntándole a uno Le apretan... ¡Uy! Cuatro de X! Ok... Me pego... Ahí una forma... ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! jajajajaj todo va el latido ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si vamos a tomar dios que pasa dejen me tomar mentido ah claro por gusto por gusto me por gusto que pasa el bailecito puuuu que agarro la botellita en el aire jajajaja muy bien vamos a aumentarle no se especial y rejala la ataca guardamos como siempre vamos a la siguiente un nuevo niño bueno en la cuadra creo que le dicen cuadra nuevo niño en la cuadra un nuevo chico un negro un gordo negro y su marido jajajajaj vengale hola lo vas a dejar lo vas a dejar ahí a tu amigo destrozado por mi en serio no lo vas a venir a ayudar con esta ¿por qué se le quiere escollar medio al aire? jajajaja parate que haces ahí? parare pues acaso ahí están tus nombres al costado así en el nil hay ven al negro ya le pegue al negro y ese murió que pasa negro Ah, ¿qué pasa? Te meto Wallram en su cara. Ah, se murió. Está muy tarde, Vinicius, muy tarde. Párese, negro. No, pelota, lo agarro. Tome, tome, tome contra el basurero. Qué pasa, negro, qué pasa, tú me quieres agarrar. Agarrame esta, negro. Toma, párese, está ahí echado. Si no, se pelea. ¡Corre, corre, corre! ¡No! Esa es cámara lenta, al final me encanta. Muy bien, vamos a ponerle el mejor en la cabeza. Ahí está, me dieron una nueva especialidad. Dice, has aprendido Diving Strike, Diving Strike Combo, Diving Gripe. Bueno, agarrándolo en el aire. O yo en el aire los agarro, en realidad. No los agarro en el aire. Muy bien, ojo por ojo, diente por diente. Muy bien, vamos por esta. Vuelatelos a todos. Mision 9. Este juego tiene 100 misiones, si no me equivoco. Voy por las 9. Así que, no es para rato. Muy bien, vamos a usar la nueva habilidad. Hola, cortes. No, no, de R. Ah, no. R, R. Auxilio. 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 R. Hay! Hay gente. Hay gente. Tome. Tome. Hay gente. Qué quiere, lo que. Se te, es afrodisiaco. Noo. Agregale. No, 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 no. Agh! Agh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué es eso! ¡Qué es ese combo, no! ¡Qué pasa acá! ¡Qué es el chino de aire! ¡Parese para allá! ¡Qué horror del aire! ¡Pum! Bueno, no le pego. Muy bien, tenemos dos puntos. Vamos a ponerle a este que faltaba. Y vamos a ponerle a un golpe. Como siempre. Muy bien, sigamos. Vamos a llegar a la misión... A la misión 10. ¿Será? Bueno, está la 10. Vamos a hacerla. Suficientes 10 misiones cada video sería bueno. Así que, bueno, vamos a hacer el adiceo observador. Ok, este es el jefe de la otra banda. ¡Ay, Dios mío! Ok, estoy frito. ¡Ah! ¡Pelao! ¡Va a ir a pegar! ¡Va a ir a pegar! ¡Abusivo, te crees! ¡No! ¡Pelao, Dios mío! ¡Párate! ¡Para por el enemigo de conmigo! ¡Ah, ya estoy! ¡Qué quieres, tú! ¡Pelao! ¡Ah! ¡Bombazo contra el suelo! ¡Uuuh! ¡Qué golpezazo que me metió ahí! ¡Te tiene una patada que me metió! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah! Con el especial, nomás, es una bonita forma de liberarse. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Abusivo, te crees! ¡Pelao, mi humor! ¡No, no, no! ¡Encontrélo! ¡Encontrélo! ¡Aún no! Y además, aparte, tengo que quedarme como una caja herida. Porque tengo que pelear con él. ¡Aquita era! ¡No, no, no! ¡Ahí no lo mire, ¿no? ¡Ah! ¡No, ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Garra el... ¡No, el grupo! ¡Uuuh! ¡Eso así no puedes escapar! ¡No hay forma! ¡Esta cava de mierda! ¡Váyanse! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Qué gana de mierda! ¡Está bien! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Ok! ¡Viva, vida, vida! ¿Eso? ¡Váyanse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Contra el jefe nomás! ¡Párate, fe! ¡Párate, fe! ¡Párate, fe! ¡Toma! ¡Tengo el quito en el círculo! ¡Tengo que lograrlo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Aguante! ¡No, no, no, no! ¡El grupo no! ¡El grupo no! ¡Uy, mira! ¡Toma, que le quitó de una sola! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ja, ja! ¡Se murió! ¡Se murieron dos! ¡Toma, miércola! ¡Sí, esto! ¡Yo meto ahí el especial! ¡Qué pro! ¡Me los bolea toditos! ¡Justo de ahí con el primer jefe nos metemos! ¡Muy bien! ¡Vamos a inventarle! ¡Eh! ¡Ataque regional! ¡Y esto de acá! ¡Y listo! Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Así que... Espero que les haya gustado este juego Es un buen juego, sinceramente Así que... Vamos a salir para atrás Para atrás Quiero ver el menú El menú Muy bien, espero que les haya gustado esta parte de Urban Rain Voy a traer más de estos Es un juego muy bueno, se lo recomiendo ¿Dónde lo conseguí? Pues... En la página de Torrent Si no me equivoco Hay una página donde ponen los juegos y tal la cosa Así que... ¡Nos vemos! Y ya lo... Si es que lo encuentro Lo pongo en la descripción Así que... Ya saben, revisen la descripción si quieren el juego ¡Nos vemos! ¡Chao!